Hola a todos, yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía en el que nos encanta hablar de fotos, fotos, fotos. En este episodio, en este pequeño vídeo, vamos a hablar de la distancia hiperfocal. Muchas veces me lo habéis comentado que a la hora de, pues bueno, enfocar manualmente o hacer paisajes o, bueno, hacer street photography con objetivos antiguos, pues tenemos algunas dudas sobre lo que a veces se nos dice, que no hace falta ni siquiera preparar la cámara con enfoque automático, simplemente podemos dejar un enfoque manual, configurar un f8, un f5.6, una apertura pequeña para tener más campo de enfoque y más o menos enfocar a una distancia y disparar, y así nos aseguramos como que todo va a salir nítido y correcto. ¿Por qué nos dicen eso? Es básicamente por la teoría de la hiperfocal, que no deja de ser la distancia que se encuentra en el momento en el que nosotros enfocamos a una distancia concreta, a un sujeto que está, imaginamos, a 5 metros, pues desde esos 5 metros hasta el infinito, esa es la distancia hiperfocal. ¿Cómo se va a calcular y sin tecnicismos? Pues lo vamos a hacer con nuestros smartphones. Hay aplicaciones para iOS, hay aplicaciones para Android que nos van a facilitar esto y no tenemos que rompernos la cabeza. Yo lo quiero hacer fácil para que todos lo entendamos. Y para ello os voy a recomendar una aplicación que os voy a ir mostrando y así me sirve para explicaros el concepto y lo veáis más claramente. Se llama Hiperfocal. Y en este caso es para Android, pero tenéis versiones también para iOS. Esta es la aplicación gratuita en la App Store, que no hay ningún problema. También en la Play Store de Google, en mi caso tengo Android, por eso os la enseño, pero hay una gran cantidad de aplicaciones que hacen lo mismo. Yo os recomiendo esta porque a mí es la que mejor me funciona. Básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, pues tenemos que poner primero nuestro modelo de cámara. Aquí veis que yo tengo la Nikon D5300, pero hay un montón de cámaras que podéis encontrar y podéis configurar. ¿Esto por qué? Pues porque cada cámara tiene un índice que la iba a identificar y que va a hacer el cálculo. Lo mismo va a ocurrir con la lente. Nosotros si trabajamos con una lente de 35 milímetros, tenemos que saber exactamente cómo va a influir en la distancia hiperfocal. Porque va a cambiar. Ya habéis visto, de 35 a 50 milímetros, este dibujito de aquí abajo ha cambiado. Y esto es básicamente porque la distancia hiperfocal no solo va a influir la distancia en la que se encuentra el sujeto a fotografiar. También va a influir la apertura y también la longitud focal. Pues vamos a ver cómo con 50 milímetros, si trabajamos a una apertura de f8, aquí como veis en esta aplicación nos permite modificarlo. Vamos a ver cómo influye si fotografiamos a un sujeto que, pues lo tenemos a 4 metros. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues aquí ya nos va diciendo cosas, nos va diciendo valores. Nos dice que la distancia hiperfocal es de 16,668 metros. Es decir, que si nos vamos al dibujito gráfico de abajo, vamos a tener el sujeto en foco a 4 metros. La distancia hiperfocal la tendremos a 16 metros. Pero lo interesante para nosotros, a modo práctico, es esta zona sombreada, esta zona en gris. Esto que nos indica que si el sujeto se encuentra a 4 metros, entre los 3,23 metros y los 5,24 metros, todo eso sí que nos va a parecer nítido y enfocado. Y no tendremos que enfocar automáticamente. Con enfoque manual sabremos que todo esto nos va a salir enfocado. ¿Qué ocurre si nosotros lo modificamos con una apertura mucho mayor, por ejemplo, un f2? Pues fijaos, ahora se ha reducido mucho la distancia en la que todo nos va a parecer enfocado. Apenas tenemos medio metro, no llega a medio metro. Por eso muchas veces hacemos fotografías, fijaos, a 4 metros, con un objetivo de 50 milímetros y una apertura muy grande de f2 y no nos salen las cosas enfocadas porque tenemos mucho margen de error. Tenemos muy poquita zona enfocada, menos de medio metro y por ahí nos podemos equivocar fácilmente y por eso nos salen las fotos así. ¿Qué ocurre en el caso contrario? ¿Un f16? Pues fijaos que ahora tenemos casi 5 metros de distancia en la que todo va a estar enfocado, de los 2 metros y poco y 7 metros y pico. Todo esto con la distancia de 4 metros. Por eso en State Photography se nos recomienda que se intente trabajar con f8, por ejemplo, y con objetivos que sean más angulares, menos de 50, por ejemplo, un 35 milímetros. ¿Por qué? Porque cuanto menos focal, cuanto más angular, mejor dicho, es el objetivo, más distancia tendremos para jugar en de nitidez. Fijaos, si nos vamos, en este caso, a un tele, tenemos muy poquita, vamos, de hecho, nos llega a 30 centímetros, 0,26. En la que estará enfocado, si nos vamos a un angular, por ejemplo, de 18 milímetros, fijaos, aquí ya sí que nos vamos al hiperfocal, a la distancia del infinito. Entonces, a un sujeto de 4 metros enfocado al f8 con un objetivo de 18 milímetros, pues daros cuenta, desde el metro 40, más o menos, hasta el infinito va a salir todo enfocado. Por eso, pues yo os recomiendo, siempre que hagamos State Photography y queramos hacer, pues, fotografía en modo manual, que nos supone mucho más fácil porque es más rápido, utilizar angulares, como un 35 milímetros, con una apertura interesante, configurar el preenfoque, por ejemplo, a 3 metros, vamos a imaginar, todo lo que está entre 2 metros y casi 5 metros, pues va a salir nítido, lo demás estará desenfocado. Bueno, espero que este vídeo os haya aclarado un poquito lo que es la distancia hiperfocal, cómo lo podemos utilizar de manera, pues, sencilla y práctica, como lo veis en el smartphone, que en cualquier aplicación nos lo va a dar, tanto en iOS como en Android, esta distancia y ahora creo que ya sabéis entender bien lo que significa cada uno de los valores. Yo me despido, espero que os haya resultado útil, si es así, dadle a me gusta, por favor, porque eso me ayuda, y también, por supuesto, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos. Yo me despido, me quedáis en robertomasfoto.com y nos vemos en otro vídeo de YouTube. ¡Chao!